GCF Aprende Libre Curso de Word 2013 Cómo usar columnas en Word 2013 Word te da la posibilidad de dividir tus textos en varias columnas. Veamos cómo hacerlo en el siguiente ejemplo. Primero selecciona el texto. Luego ubícate en la pestaña Diseño de Página y haz clic en el comando Columnas. Verás que se despliega un menú. Allí elige la cantidad de columnas en las que deseas dividir el texto. En este ejemplo se aplicarán dos columnas. Si quieres crear textos con más de tres hileras, haz clic en el comando Columnas y elige la opción Más columnas. Verás que se abre un cuadro de diálogo. Allí podrás indicar el número de columnas que deseas aplicar en el texto y especificar el tamaño que quieres para cada hilera. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar para aplicar los cambios. Ahora ya sabes cómo trabajar con más de una columna en Word 2013. GCF Aprende Libre Creando oportunidades para una vida mejor No es como Apple No perdón No